Si tuviésemos que confeccionar una lista con los personajes más exitosos del año, posiblemente Sonsole Sonega estaría en el podio. Se despidió de la compañía para la que trabajó durante años porque lo que le proponía la competencia era superlativo. Hoy las audiencias la eligen y ha superado las críticas, aunque las cosas en el plano personal no anden tan sobre ruedas, específicamente con César Vidal. La comunicadora salía con el arquitecto desde comienzos del 2021. En cada una de las oportunidades en que se mostraron juntos parecían una pareja ideal, aunque hay un detalle que, a la luz de los nuevos acontecimientos puede sonar sospechoso, nunca llegaron a convivir, ya que ella tiene la tenencia de sus dos hijos y vive con ellos. La madreleña siempre habló con total naturalidad de su divorcio y también de la nueva ilusión que significaba para ella a César Vidal. Estoy super enamorada. Llevo un año con él, estamos muy felices y estamos descubriendo el mundo juntos, dijo en una oportunidad y, desde entonces, todo el mundo apostaba a que pasarían muchos años juntos. No obstante, todo parece indicar que el vaticinio no se concretará. El portal Informalia es el medio que asegura que Sonsole Sonega ya no está en pareja con César Vidal. Se cree que el motivo podría tener que ver con la gran cantidad de energía que ha tenido que poner la periodista en el nacimiento de su nuevo segmento. No obstante, fuentes cercanas a ella aseguran que no es esa la causa, aunque no especifican nada más. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la hija de Fernando Ónega llevaba mucho tiempo sin aparecer públicamente con César Vidal. Al menos hasta ahora no se ha notado malestar de su parte en su segmento, quizás porque está apelando a su profesionalidad para no dejar salir sus emociones. Pero es probable que se pronuncia en las próximas horas para evitar el crecimiento de los rumores. Sonsole Sonega ha demostrado que su carrera es su prioridad cuando dejó el segmento en el que fue presentadora durante varias temporadas, quizás porque vaticinaba la debacle de Telecinco. Sonsole Sonega ha demostrado que su carrera es su parte en el que fue presentadora durante varios meses. Sonsole Sonega ha demostrado que su carrera es su carrera es su carrera.